Carlos Felipe García, diputado del Partido Unidad Social Cristiana y oriundo de Pérez Celedón, se encuentra trabajando fuertemente para que se pueda concretar un proyecto de mejora de infraestructura del ISEUNESCO en San Isidro de El General. Según explicó, se trata de una inversión superior a los 2.000 millones de colones y se esperaría que fuera una estructura de dos plantas que se haría en etapas. Esta es la pretensión y ya se trabaja de la mano con la dirección de infraestructura del Ministerio de Educación Pública, ya que se cuenta con los planos respectivos. Efectivamente, yo creo que el ISEUNESCO es una institución benemérita de la educación costarricense, un orgullo para todos los y las generaleñas, una educación con un personal docente sumamente comprometido y eso nos ilusiona muchísimo. Señalar que actualmente, bueno, ya el proyecto estaba en etapa final, ya están los planos, una inversión de alrededor de 2.000 millones de colones, tanto para la parte diurna, que es el ISEUNESCO, como para la parte nocturna y en eso estamos ejerciendo una presión grandísima y una coordinación, ya que Carmen, importante señalarle a este cantón, la Dirección de Infraestructura Educativa tiene para ejecutar proyectos a lo largo y ancho del país por más de 100.000 millones de colones, pero el presupuesto anual son de 20.000 millones de colones. Imagínense, seis años para sacar lo que ya está listo para ejecutar. En ese sentido, estamos a la expectativa de que el señor ministro sea para el 2025 o el 2026, se logre contenido presupuestario y que las nuevas instalaciones del ISEUNESCO sean una realidad. La infraestructura actual del ISEUNESCO no se encuentra en buenas condiciones, por lo que constantemente se llevan a cabo campañas para mantenerla. Una de esas se trata de la donación de pintura y que con mano de obra voluntaria se lleva a cabo. Sin embargo, el daño es evidente, por lo que el legislador considera muy importante esta inversión. Dentro del plan remedial se establecen los planes operativos para que el colegio funcione mientras se va construyendo. El proyecto se desarrolla por etapas, una inversión de más de 2.000 millones de colones. Igual, me imagino que también dentro de la propia Dirección de Infraestructura Educativa irán haciendo por tramos efectivamente la obra. ¿Qué incluiría un proyecto como este? Bueno, es construcción totalmente nueva, equipamiento a dos plantas, efectivamente también temas de accesibilidad, también tenemos el tema de los espacios sumamente adecuados, el tema del gimnasio, un proyecto sumamente valioso. Cabe indicar que en el año 2019 el ISEUNESCO fue declarado como Institución Beremérita de la Educación Costarricense. ¡Gracias! ¡Gracias!